832 fines de semana, 30.000 horas de sesión, de música, de festival. Revival. Llegamos al año 16 de nuestra vida como club de baile. Sábado y domingo 21 y 22 de mayo, decimosexto aniversario Revival. 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 ¡Gracias! 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 Every day I reluctance to read a paper You know, I have to read it to keep it built for what's happening For more than that, I rub on a sheet Because I'm always hitting faces Headlines ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.